Sale pues, seguimos avanzando Grupo de PB, banda La Cachetona Viejo, se llama Tiempo Buenos, Tiempo Malos y márcale Compa Rooney Tiempo Buenos, Tiempo Malos Y aquí andamos aguantando Los errores son para la luz Aunque el rango está pesado Y por el desierto de Sonora La línea estamos cuidando Yo tras uno tengo mucha cabeza Haciendo tratos, tengo destreza Venga, yo me desestresa La cronica es la que pesa Y en el avión que ahorita me encargo A gusto me miran chambeando Me gusta calarme pa' la sierra Entre los montes y las heredas Dando más se miran las camionetas Van dejando una polvadera Un convoy de gente nueva Que de Sonora trae la bandera Que Sonora en la coche con pelián Y que Sonora en la tuona con cachochín El apolo rústico Diego León a la babanera con pataratas Los enemigos no me apantallan Para eso traigo aquí las metrallas Escupe fuego si no es una falla Arboladora bien equipada Cuatro o cinco conmemorativa La pieronga se me traba Y pa' que cuento lo he enamorado Las trevitas nunca me han faltado Traigo escuela del que está encerrado Ay, adivinen si soy volado Dando la vuelta en el Mercedes Y amanezco bien enfiernado Soy el mismo que andaba en el CEPA Con la navaja como una fiera No soy ni un santo ni le he rezado Solo a la santa me he cometado Un escuadrán de oro cortando Luego le seguimos platicando Ya quedamos tiempo buenos, tiempo malos, compadre